¿Qué es la mielopatía degenerativa? Bueno, vamos a intercambiar algunas ideas y ver en qué estado actual está de conocimiento la mielopatía degenerativa. Mielopatía degenerativa es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, de comienzos tardíos, típicamente aparecen animales adultos a mayores, de aparición espontánea, es decir, aparentemente no hay ninguna causa que la provoque, de inicio insidioso y curso progresivo, característicamente, que se manifiesta inicialmente como un trastorno medular. Por eso es el nombre, mielopatía degenerativa, porque inicialmente se manifiesta en forma clínica como un trastorno exclusivamente de la medulabilidad. Cuando se empezó a descubrir y a ver esta enfermedad, se pensaba que era un trastorno específico de los estero alemán, como sucede con muchas enfermedades, como la melingoencefalitis y el CUP, que se pensaba que era específica del CUP y hoy es compartida por un montón de razas. En la actualidad sabemos que está confirmada histopatológicamente en muchas otras razas más y en muchas otras sospechadas. Desde la primera comunicación, en el año 1973, se han sucedido un montón de estudios, sin embargo, aún hoy, con todos los avances que se han producido, no está aclarecido totalmente cuál es la fisiopatología. En el 2009, se identificó como causa probable una mutación en el gen que codifica la superóxido de mutasa, que es una enzima antioxidante. Y esto transformó a la historia de la enfermedad porque convierte a mielopatía degenerativa en un modelo biológico espontáneo de la enclerosis lateral amiotrófica del ser humano. De manera que eso generó estudios multidisciplinarios, invirtió muchísima plata en esta enfermedad y en cinco años tenemos mucha más información que en 35 años de investigación errática. Bien, vamos a hacer un poquitito de historia porque es interesante la historia de cómo fue evolucionando las distintas teorías, especialmente en cuanto a la fisiopatología, de acuerdo a los paradigmas predominantes en cada época. En el 73, Avril fue el primero que la describió en un grupo de ovejeros alemanes afectados y por los síntomas clínicos y por la ectopatología, una alteración degenerativa de los axones y de la mielina restringida a la médula final, la denominómiopatía degenerativa del ovejero alemán. Dos años después, dos autores, en un grupo también restringido de perros, siempre estamos hablando de los grupos de estudio de cinco perros, siete perros, nueve perros. Ven los mismos signos clínicos también en ovejeros alemanes, pero en este grupo de perros encuentran un mayor compromiso de las raíces dorsales de los nervios espinales, con una degeneración de tipo valeriana. Entonces ellos piensan que esta es una característica distintiva de esta enfermedad, Avril había visto en un grupo de siete solamente en dos, este lo encuentran en una mayor cantidad de perros y sugiere el nombre de radículo mielopatía degenerativa crónica en base a las lesiones en médula y en las raíces dorsales de algunos nervios espinales. Sin embargo, estas lesiones que encontraron Griffiths y Lunkham, como les se pasa, no se ven consistentemente en todos los perros investigados y más tarde, en el 78, mientras Argentina ganaba su primer mundial, Brown y Van der Verde, sugiere la denominación de mielopatía degenerativa porque hay una fuerte predisposición racial y descartan que esas lesiones radiculares sean realmente consistentes. Hoy en día, teniendo en cuenta la totalidad de las razas afectadas, se impone el nombre de mielopatía degenerativa, no de lo vejero alemán. Sin embargo, probablemente este nombre sea revisado en el futuro porque vamos a ver que la enfermedad no está limitada a la medula espinal, sino que abarca casi todo el sistema nervioso central y periférico. Vamos a hablar un poquitito de la etiología y de la fisiopatología. Al principio, allá por el 73, realmente se sabía muy poco de la causa. Lo que se observaba era una lesión medular, perros con una ataxia progresiva que eran rápidamente eutanasiados por los propietarios y que además, como suele suceder con los animales afectados, que son añosos, tienen muchas otras patologías concurrentes. Entonces, durante un tiempo, se atribuyó la causa a la compresión que provocaban las placas de dura madre provocadas por la osificación dural espinal. Sin embargo, teniendo en cuenta que casi el 65% de los perros mayores de los años tienen esta patología y menos de la cuarta parte son sintomáticos, rápidamente se dejó de lado porque además la sintomatología no coincidía con la localización de las lesiones. Hubo también una hipótesis vascular, especialmente teniendo en cuenta que la zona principalmente afectada por milopatía degenerativa y a la columbar y las arterias radiculares a ese nivel son un poco más finas. Entonces, se pensó que había una predisposición a ser un trastorno isquémico. Pero realmente el curso y el desarrollo de la milopatía degenerativa no tiene absolutamente nada que ver con un trastorno vascular. Entonces, rápidamente se dejó de lado. Hubo investigadores que tomaron grupos de perros que simultáneamente tenían lesiones en el intestino delgado. Tenían enteropatías inmunomediadas, aparentemente. Y entonces pensaron que milopatía degenerativa era un equivalente a una enfermedad de los humanos que se llama degeneración subaguda combinada, que es una alteración en la metilación del ácido metilmalónico y lo que provoca es una hipovitaminosis B. Se llama subaguda combinada por el curso y porque además de provocar lesiones en médula espinal, provoca lesiones en los nervios periféricos y en tronco encefálico. Entonces, estos investigadores supusieron que la enteropatía estaba produciendo alguna alteración en la absorción de vitamina B y eso era lo que provocaba la milopatía degenerativa. Sin embargo, la suplementación, inclusive en estadios tempranos con vitamina B y complejo B en general, no revertía los signos clínicos, así que esto fue dejado de lado. Un par de años después, con los mismos grupos de perros que tenían esa enteropatía crónica, otros investigadores supusieron que esta enfermedad podía ser similar a una enfermedad de los humanos que se llama taxia asociada a deficiencia de vitamina E, que es un trastorno genéticamente determinado que provoca una hiperoxidación del sistema nervioso porque hay una alteración en la codificación de la proteína transportadora de alfa-tocoferol y eso provoca una deficiencia de vitamina E. Entonces, estos investigadores, haciendo una equivalencia con esta enfermedad de los humanos, supusieron que esta enteropatía crónica podría provocar una deficiencia de vitamina E y provocar la milopatía degenerativa. Sin embargo, no se pudo demostrar la ausencia o la alteración genética en esos perros y fundamentalmente los animales suplementados con vitamina E tampoco mejoran el curso de la enfermedad. De manera que esta hipótesis fue dejada de lado. También en base al tipo de lesión se evaluó una patología de tipo tóxica. ¿Sí? Fundamentalmente porque las lesiones equivalen a una axonopatía distal tipo muerte retrógrada pero restringida al sistema nervioso central. Las axonopatías distales tipo muerte retrógrada típicamente cursan con una alteración en el cuerpo neuronal ¿Sí? Que no es capaz de mantener el flujo axonal anterógrado y por lo tanto no es capaz de mantener la integridad de la parte más distal del axón. ¿Sí? Sin embargo, esta hipótesis, si bien era atractiva, no justifica las lesiones de los tractos sensitivos. ¿Sí? Porque no había lesiones en la parte más proximal en el tronco encefálico. No estaban distritos. Entonces, esta hipótesis también se dejó de lado. También se supuso que había una degeneración tipo valeriana que se asoció también a estas características de la irrigación de la región torácica. Pero, sin embargo, la miropatía degenerativa no tiene lesiones continuas sino que son lesiones discontinuas. ¿Sí? Y en la degeneración tipo valeriana hay un punto de lesión en el axón y de allí hacia distal de genera íntegramente. De manera que esta hipótesis también puede estar de lado. En la década del 80 toma auge el paradigma de las alteraciones inmunomediadas y se empieza a hacer hincapié en este tipo de trastornos especialmente cuando Wassmann describe una disminución de la respuesta proliferativa de linfocitos periféricos no los linfocitos del timo ni los esplénicos sino solamente los linfocitos de la sangre periférica y esta respuesta disminuida de los linfocitos periféricos se asoció con la presencia de alguna célula supresora aberrante en la sangre periférica posiblemente mediada por prostaglandinas por algún proceso inflamatorio que se suponía que era activada en forma secundaria y esto generaba una enfermedad inmunomediada. Esto tuvo mucho auge y de hecho se elaboró una prueba diagnóstica basada en este tipo de hipótesis. Sin embargo esta hipótesis hoy en día se considera muy poco probable y ha sido abandonada también. ¿Sí? Las alteraciones del sistema inmune fueron también sustanciadas porque se encontraron depósitos de inmunoglobulinas tipo G y el componente C3 del complemento en la médula espinal de perros afectados y todo esto sumado a que muchos de esos perros tenían enteropatías inmunomediadas también y trastornos renales asociados a trastornos inmunomediados llevó a que muchos autores del cual Clemens es la figura relevante elaborara la hipótesis de la destrucción inmunomediada que fue la que reinó en la comunidad científica durante muchísimos años. Clemens fue el que llevó adelante las principales investigaciones en la Universidad de Florida en mielopatía degenerativa en base a esta hipótesis de una alteración inmunomediada durante muchísimos años. ¿Sí? Propuso tratamientos elaboró teorías y fue el que el referente de esta enfermedad durante muchísimo tiempo. Sin embargo el mismo Clemens basado en observaciones de la predisposición racial y en observaciones de muchos otros autores que suponían que como había razas particularmente comprometidas tenía que haber una alteración genética como base describió una alteración en el complejo mayor de histocompatibilidad de los perros el alelo DLA el artígeno glucositario del perro DRB1 que fue considerado como un gen candidato y en base a esta descripción de este alelo mutante homocigota que describió Clemens postuló que mielopatía degenerativa era una enfermedad equivalente a un modelo biológico espontáneo de también una enfermedad humana la esclerosis múltiple progresiva primaria. ¿Sí? Sin embargo muchas investigaciones posteriores fracasaron en reproducir las investigaciones de Clemens en cuanto a este gen candidato y esta hipótesis fue rápidamente descartada y se supirió que este alelo no era el que había que buscar como para predecir la enfermedad. A partir del año 2007 en donde se empieza a ver que no solamente el ovejero alemán sino también muchas otras razas sufren de mielopatía degenerativa a partir de la observación de un linaje de 27 córgiga desde Pembroke enfermos todos ligados familiarmente se postuló fuertemente que realmente había una predisposición genética y esta observación fue la que inició una serie de estudios colaborativos multidisciplinarios que llevaron a descubrir en el 2009 una mutación del gen canino que codifica la superóxido de hipotasa 1 en la región CFA del tromosoma 31 que es comparable a las mutaciones del gen SOD1 en la esclerosis lateral amiotrófica del humano entonces con esta evidencia se empezaron a hacer trabajos no solamente en corgi galés sino en otras razas de hecho este trabajo incluyó 119 corgi y 418 perros de otras razas bóxer o vejero alemán el novesiano y el retriever de la bahía del chizapik y estas investigaciones llegaron a la conclusión que había una transición de GA en el exon 2 que produce una mutación de sentido erróneo del haplotipo E40K vamos a ver un poquitito que significa todo esto en esta mutación canina igual que la que sucede en la mutación humana equivalente y las mutaciones de la esclerosis lateral amiotrófica asociadas a esta deficiencia genética hay una sustitución de aminoácidos en la posición 40 y esto no altera la función de la proteína perdón no es que impide que se forme la proteína por eso es una mutación de sentido erróneo una mutación de sentido erróneo determina que la proteína se forme pero la alteración en la secuencia de aminoácidos hace que pierda su función ¿si? entonces la alteración genética se escribe de esta manera esta es la nomenclatura ¿si? aquí veo mucha gente joven pero también veo gente de mi edad y cuando nosotros estudiábamos díganme si me equivoco corríjame si estoy diciendo mentiras la genética era la ley de Mendel y la mosca de los frutos ¿si? y la inmunología era que había anticuerpos ¿eh? el teaser era un librito más o menos del grosor de una revista anteojito y este y el anticuerpo que era ese marciano dibujado que parecía un Y era el gran descubrimiento de la inmunología la inmunología cuando yo la cursé era optativa bueno eso ha cambiado mucho en pocos años 5 10 10 no más de eso y hoy en día la biología molecular es el presente y es el futuro ¿si? entonces esto hay que dominarlo entonces seguramente muchos de ustedes lo saben pero a mi me costó mucho entender lo que significa esto este jeroglífico egipcio entonces se los quiero contar esto G mayor que A significa que hay una sustitución de las bases urínicas en donde la guanina es sustituida por adenina esto sucede en la codificación del ADN de referencia esto significa la C punto y el 118 significa la posición en el nucleotido afectado ¿si? y sod 1 es el gen entonces esto nos dice que en el gen sod 1 ¿si? en la secuencia del ADN en la posición 118 la guanina es sustituida por adenina y esta alteración genética produce una mutación de sentido erróneo del apropipo G440 es decir la proteína producida lo que tiene como consecuencia es que el glutamato es sustituido por lisina en el aminoácido 40 uno se pregunta ¿por qué en vez de E nos ponen una G? y en vez de una K nos ponen una L bueno hay toda una tabla de nomenclatura en donde cada letra significa un aminoácido ¿si? entonces cuando ustedes encuentran estas estas siglas que a los que no hacemos genética nos lo que están tan extrañas bueno todo tiene su su significado por lo tanto esta mutación ¿si? en el gen sod 1 provoca una alteración en la proteína que hay un cambio de un aminoácido por otro en la posición 40 y eso va a determinar un cambio conformacional en la proteína que altera su función y la convierte en tóxica ¿si? una proteína que es una de las principales defensas antioxidantes del organismo porque produce la transformación del superóxido en peróxido y en oxígeno pierde su función y acelera la oxidación de la neurona alterada en este estudio en este estudio que yo les nombraba de Aguano del 2009 se vio que de los perros afectados el 96% eran homocidotas para esta variación es decir tenían la alteración genética el 96% de los perros sin embargo había perros controles y normales que también tenían la mutación genética de hecho el 34% de los controles tenían esta mutación genética el 32% de los controles eran heterocidotas y estos perros se postuló que podían ser posibles portadores de la enfermedad sin embargo de los perros afectados hay un 2% que eran homocidotas también para la mutación ¿si? este trabajo de Aguano se reprodujo en el Reino Unido con una población más pequeña exclusivamente de los alemanes y en este trabajo se vio que el 76% de los perros afectados eran homocidotas para el gen alterado el 24% de los controles es decir una cifra más alta o parecida eran homocidotas también y el 14% de los perros afectados no eran mutantes para esta alteración sino que tenían el genotipo original ¿cómo se explica esto? es decir ¿cómo explicamos el hecho de que muchos de los perros afectados no tienen la mutación o los perros controles tengan la mutación pero sin embargo no presenten signos clínicos? bueno la explicación es que esta enfermedad tiene una penetrancia incompleta con transmisión autosómica recesiva ¿qué significa esto? que algunos genes no se expresan genotípicamente aunque estén presentes en el genotipo y tienen que salterar algunas generaciones para poder producir la enfermedad y que además puede haber la acción de otros genes o factores ambientales que determinen que además de estar la alteración genética tiene que haber otra alteración complementaria para que se pueda expresar la enfermedad ¿estamos? ¿si? entonces ¿qué significa esto en cuanto al diagnóstico genético? ¿si? porque esto obviamente generó un diagnóstico una prueba de diagnóstico genético lo que significa es que estos animales que tienen la alteración no necesariamente se van a enfermar y por lo tanto no tienen validez como para seleccionar reproductores por ejemplo ¿de acuerdo? y lo que si expresa es que los animales tienen un alto riesgo de presentar miropatía degenerativa ¿de acuerdo? en el 2011 se identificó una mutación distinta exclusivamente en un bollero de verna ¿si? también en SOD1 tengan en cuenta que en medicina humana hay descritas más de 100 alteraciones genéticas que producen una alteración en la proteína SOD1 ¿si? en veterinaria recién tenemos descritas dos esta es distinta ¿si? es una alteración en nucleótido 52 que predice también una mutación de sentido erróneo en otra parte de SOD1 ¿si? en la cual la serina sustituye a la treonina y se escribe de esta manera ¿si? sustituición de adenina por timina en la secuencia del ADN en la posición 52 del nucleótido y provoca una mutación de sentido erróneo en donde la serina sustituye a la treonina es decir es otra proteína mutante pero que tiene la misma falla funcional que la proteína mutante de la otra mutación ¿de acuerdo? el primer galeno mutante el SOD1 C 118 G hacia A es muy frecuente y se ha encontrado en más de 124 razas o en sus variedades mientras que el SOD1 C52 parece estar restringido exclusivamente al bollero de verna pero piensen que esto es muy reciente y las investigaciones recién están empezando y se están multiplicando en forma logarítmica ¿si? ahora bien nosotros tenemos una alteración genética y esa alteración genética produce una proteína mutante que altera su función la pregunta es ¿cómo esa proteína provoca la mielopatía degenerativa y eso no está muy claro ¿si? eso es una vuelta de tuerca que falta encontrar tanto en medicina veterinaria como en medicina humana lo que sí es cierto es que estas proteínas mutantes E40K y T18S tienen una propensión a pregarse y a formar agregados a formar grumos en el interior de las neuronas y estos grumos le dan propiedades tóxicas ¿si? esta es una inmunohistoquímica de un animal normal estas son neuronas normales y estas son neuronas con el depósito de los grumos ¿ven ahí en marrón más oscuro todos estos puntitos que son depósitos de la proteína mutante que está depositada y está plegada abonando la hipótesis que esta proteína mutante tiene un rol importantísimo en la patogenia de la miropatía degenerativa en estos agregados intracelulares se encuentra también la proteína disulfuro isomerasa esta proteína disulfuro isomerasa es parte de un grupo de chaperones enzimáticos de acompañantes enzimáticos que se sobreexpresan cuando hay un estrés oxidativo ¿si? porque este grupo enzimático lo que hace es evitar el plegamiento facilitando el desdoblamiento de la proteína normal de manera que cuando hay un estrés oxidativo en el sistema retículo endoplasmático ¿si? se sobreexpresan los genes y las proteínas codificadas que tratan de evitar ese agregado proteico entonces esta colocalización de esta proteína lo que está indicando es que hay un estrés del retículo endoplasmático y hay toda una respuesta celular tratando de evitar que esa proteína mutante altere su función y se despliegue normalmente ¿de acuerdo? bien la pregunta del millón es ¿por qué hay perros afectados que no tienen la variante mutante? ¿si? porque que los perros no afectados tengan la mutación se explica por la penetrancia incompleta ¿si? la pregunta es ¿por qué hay perros afectados que no tienen esa mutación y que son normales desde el punto de vista genotípico? ¿si? bueno hay una respuesta para todo obviamente primero en estos trabajos de Aguano y de Adams no todos los perros tuvieron confirmación histopatológica ¿si? los perros se clasificaron en cuatro grados de manera que el grado máximo era la histopatología que es el diagnóstico definitivo pero no todos los perros tuvieron histopatología algunos perros se diagnosticaron exclusivamente por clínica ¿eh? otros con imágenes con milografías y otros con resonancia magnética y otros se confirmaron específicamente por diagnóstico histopatológico de manera que aquellos perros que no tuvieran la confirmación histopatológica tal vez como vamos a ver dentro de un rato tenían otra patología compresiva una protrusión discal o lo que sea algunos perros eran bolleros de Berna y en estos perros no se investigó la mutación S1-C52 porque fue descubierta dos años después entonces tal vez esos bolleros de Berna no tenían esta mutación pero si tenían la otra ¿sí? y finalmente es muy posible que haya muchas mutaciones en otros genes que no están asociados a S1-1 ¿sí? y que sean ortólogos de genes humanos para el fenocimiento de la antropología es decir hay investigación de por lo menos 15 genes que no están asociados a mutaciones S1-1 y que tienen que ver en la fisiopatología de la enfermedad y que probablemente en los perros con el tiempo alguno de ellos o todos o más se puedan evidenciar de manera que bueno que un perro no tenga la mutación genética no excluye que pueda tener miropatía de enfermedad así como la presencia de la mutación genética tampoco indica necesariamente que se perroba con la miropatía de enfermedad ¿sí? bien ¿hasta aquí vamos bien? ¿está claro? bien porque esto es lo más difícil de entender por lo menos a mí me resultó lo más difícil de entender ahora es todo clínica todo diagnóstico es más sencillo ¿sí? es más fácil ¿cuáles son las características generales de la miropatía degenerativa? bueno primero la reseña decíamos que durante muchísimo tiempo se llamó miropatía degenerativa del agujero alemán pero fíjense la cantidad de razas en la que está confirmada por histopatología y la cantidad de razas en la que está fuertemente sospechada es decir que el término miropatía degenerativa del agujero alemán hoy ya no es definitivo en cuanto a que no define la enfermedad porque hay muchas otras razas muchísimas otras razas no solamente grandes sino también pequeñas Puck ¿sí? Cavalier Korshi Kaniche Standard ¿eh? muchas razas de distinto tamaño la prevalencia en la población canina es del 0-19% es decir no es una enfermedad sumamente frecuente no es una enfermedad que vemos a diario sin embargo en el ovejero alemán la prevalencia es del 2% 2 de cada 100 ovejeros tienen miropatía degenerativa ¿sí? y en el Korshigal es del 0-58% es decir los ovejeros alemanes sin lugar a duda son los que tienen una mayor predisposición genética la edad de aparición es muy amplia de 6 meses a 15 años si bien es raro que se produzca en animales jóvenes puede aparecer sin embargo lo habitual es que se presente desde los 5 años con una edad más precoce en las razas grandes y un poco más avanzada en las razas pequeñas ¿sí? pero fíjense que es una enfermedad característicamente de animales adultos ¿sí? por eso decíamos que es una enfermedad de comienzo tardío ¿cuáles son los signos clínicos? así se inicia la enfermedad con una paraparecia ambulatoria ¿sí? o con una ataxia proprioceptiva que va empeorando con el tiempo a una paraparecia ambulatoria franca ¿sí? en que aquí el perro claramente no tiene fuerza para sostener el peso de su cuerpo y la realización clínica nos habla de una localización toracolumbar es decir entre T3 y L4 sin embargo hoy en día sabemos que esta enfermedad es terriblemente dinámica y va cambiando a medida que pasa el tiempo de manera que se describen dos etapas características y cuando los dueños se acompañan a su mascota hasta el final que esto es lo que suele suceder en animales pequeños ¿sí? vemos una etapa final con signología más fluida en el inicio de 0 a 6 meses es donde más difícil es de reconocer por el propietario y donde más se puede confundir el diagnóstico con patologías no neurológicas ¿sí? porque tenemos una ataxia proprioceptiva general de los miembros pelvianos que evoluciona para la paraparecia signos clásicos de motonebrona superior es decir normoreflexia ¿sí? eventualmente hiperreflexia del flexor con panículo completo es decir una localización típica de 3L3 inicio insidioso carácter progresivo frecuentemente asimétricas y esta es una característica que va a dominar todo el curso de la enfermedad la ausencia de dolor espinal ¿sí? como todas las enfermedades degenerativas esta enfermedad no duele a partir de los 6 meses y entre los 12 meses fíjense que ponerle fecha a esta enfermedad es bastante dificultoso porque estas etapas se superponen ¿sí? especialmente teniendo en cuenta que tiene un curso distinto entre razas grandes y razas más pequeñas entre los 6 y los 12 meses se acentúan los signos de motoneurona superior de localización toracolumbar hay un 10% de los animales que por presentar esa radiculomidopatía degenerativa progresiva tienen ausencia de reflejo patelar ¿sí? muchos autores atribuyen la hiporreflexia a un problema de vejez otros clásicamente a esta alteración en la raíz dorsal que determina la falta de la entrada del reflejo ¿no? y en esta etapa suele pasar la progresión a una palesia no ambulatoria que en las razas grandes determina la eutanasia la mayoría de las veces por parte del dueño y en pocas ocasiones la estabilización esto es importante la mielopatía degenerativa si bien está asociada a un pronóstico malo porque es irremediablemente crónica y progresiva en algunos casos se estabiliza y no avanza no es lo que suele suceder pero a veces pasa ¿sí? cuando en todas las descripciones bibliográficas nombran que en esta etapa los animales progresan a la palesia no ambulatoria y los dueños de eutanasia a mí por lo menos me surge la reflexión que los dueños latinoamericanos son mucho más sufridos que los dueños anglosajones porque en general mis pacientes no optan por eutanasia en este periodo sino que los acompañan mucho más con carritos con fisioterapia es decir uno ve una evolución mucho más larga en los pacientes que nosotros solemos atender ¿sí? sin embargo la bibliografía dice que clásicamente en esta edad los eutanasia esto también tiene su motivo que después lo vamos a discutir en la etapa tardía y esto es interesante porque acá desde el año 2009 cambia un poquitito el concepto que nosotros tenemos de mielopatía degenerativa cambia los signos clínicos ¿eh? y lo que antes era una paraparecia hepática pasa a ser una paraplegia fláxida con signos de motoneurón inferior entonces los refrescos espinales que antes estaban normales o ausentes ahora están perdón normales o exacerbados ahora están disminuidos o ausentes ¿sí? y esto no se atribuye a una atrofia por denervación sino a una evolución espontánea de la enfermedad en esta etapa tardía pero un poco más tarde especialmente en aquellos animales que no son eutanasiados principalmente animales pequeños se observa un compromiso ascendente que involucra a los miembros torácicos típicamente después del año aquí sí se ve una atrofia por denervación porque ya está actuando la motoneurón inferior en su atendor y hay una tetraplegia fláxida y en esta etapa sí generalmente el dueño accede a la eutanasia si siguiera acompañando a su mascota hasta el final ya vemos compromiso troncal ¿sí? incapacidad de tragar o de nadar y la muerte se presume que es por falla respiratoria y esto fundamentalmente ha volado por los últimos avances en la estopatología de las lesiones a nivel de músculo ¿sí? que lo vamos a ver dentro de un rato entonces fíjense como es una enfermedad empieza típicamente como una lesión de motoneurón superior y si uno la deja avanzar provoca una lesión de motoneurón inferior difusa y generalizada y si uno la deja avanzar además involucra el tronco cefálico para caracterizar la enfermedad se han descrito distintos grados de lesión clínica el grado 1 corresponde a la etapa de paraparecia y ataxia propicentiva general donde clásicamente tenemos la ataxia la paraparecia frecuentemente asimétrica y espástica con signos de motoneurón superior deficiencias en las reacciones posturales y característicamente reflejos espinales intactos o exacerbados con la excepción que decíamos antes 10% de los animales pueden tener una radiculopatía y tener un reflejo patelar disminuido o ausente el grado 2 es la etapa de paraparecia no ambulatoria o paraplegia con pérdida de masa muscular los reflejos espinales reducidos o ausentes porque estamos en presencia de motoneurón inferior y si bien no es lo característico algunos animales pueden tener incontinencia fecal urinaria sin embargo no hay mucha explicación de por qué hay incontinencia fecal urinaria porque la médula sacra no está característicamente dañada si bien no hay muchos estudios a nivel de médula sacra las lesiones son toracolumbares hacia craneal entonces lo que se postula es lo que hay hay una ausencia de la percepción consciente de distensión vesical y rectal por alteración de los cordones dorsales entonces el animal no siente la presencia del reflejo de distensión por lo tanto no evacúa en forma voluntaria y se produciría una incontinencia esa sería la explicación de la incontinencia cuando hay porque en general esta enfermedad si algo tiene de bueno es que cursa sin incontinencia fecal urinaria ¿si? el grado 3 incluye a los miembros torácicos ya hay signos de debilidad en ambos miembros hay una paraplegía ya definitivamente fláxida con reflejos ausentes y aquí si puede haber incontinencia fecal urinaria y finalmente el grado 4 es el grado máximo de avance con tetraplejía y signos de trompo encefálico con dificultad deglutoria ausencia de reflejo generalizada reflejo cutáneo reducido o ausente hay una tardía de masa muscular generalizada y severa y ya como los tractos medulares del cordón dorsal no están conduciendo ningún tipo de sensación ya aquí está instalada la incontinencia fecal urinaria entonces estos grados se han definido para digamos ponerle una graduación al avance de la enfermedad y saber de que estamos hablando cuando decimos grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? siempre debemos sospechar de mielopatía degenerativa cuando tenemos un síndrome medular toral columbar sin dolor de comienzo insidioso ¿si? o sea cuando nosotros tenemos un síndrome que tiene una neurolocalización de 3L3 que tiene un inicio insidioso y no hay dolor bueno la miropatía degenerativa es uno de nuestros candidatos sin embargo en los estadios iniciales en esos primeros 6 meses donde hay una tansia proprioceptiva tenemos que descartar la presencia de enfermedad ortopédica astrosis de cadera ruptura de ligamentos cruzados que van a cursar sin dolor espinal pero con dolor en la cadera con dolor en la rodilla patología abdominal caudal hernias perineales o indinales alteraciones prostáticas que pueden producir una deficiencia en la locomoción y que nos puede llevar a pensar que el problema es neurológico cuando ya estamos en estadios más avanzados y tenemos claramente un síndrome de mortoneurona superior bueno ahí el diagnóstico es con otras enfermedades neurológicas que comprometen la médula espinal y la más parecida en la enfermedad discal de tipo 2 es decir la protrusión discal que muchas veces puede cursar sin dolor o en animales muy estoicos puede faltar el dolor aparente pero también tenemos que descartar la compresión medular dorsal por espondilosis de las facetas radiculares las formaciones quísticas y noviales que no duelen las neoplasias intramedulares que tampoco duelen y las infecciones en cuyo caso el signo capital que nos va a permitir la diferenciación es la presencia del dolor sin embargo aquí vamos a tener un inconveniente de tipo práctico y es que si nosotros atendemos un obelgero alemán un boxer un lo que quiera de 7 o 8 años con una enfermedad medular de comienzo insidioso doctora columbar probablemente tenga 2 o más patologías concomitantes y alguna de ellas puede ser dolorosa también de manera que llegar al diagnóstico de mielopatía degenerativa en un animal de este tipo puede ser realmente un desafío diagnóstico importantísimo y nos puede llevar muchísimo tiempo porque tal vez ese animal que tiene mielopatía degenerativa también tenga una enfermedad de discotipo 2 también tenga una espondilosis de las facetas articulares y tenga dolor nosotros lo vamos a tratar se le va a ir el dolor quizá mejore un poquito pero el curso siga inexorablemente progresivo entonces ahí tenemos que pensar que tenemos dos o más patologías concomitantes tampoco es raro que un animal con mielopatía degenerativa tenga osteoartrosis de cadera entonces hay que estar muy atentos porque si nosotros embarcamos a un animal con osteoartrosis de cadera y mielopatía degenerativa en una cirugía reveriablemente vamos a tener un mal final lo que tenemos que tener en cuenta es que el diagnóstico presuntivo de mielopatía degenerativa lo hacemos en base a la exclusión de patologías compresivas ¿si? determinadas como por mielografía o por resonancia romántica ¿de acuerdo? entonces hoy en día nosotros decimos este animal es muy probable que tenga mielopatía degenerativa porque no tiene ninguna lesión compresiva que justifique el cuerpo y eso es como lo confirmamos con imágenes complejas ahora bien las imágenes son muy útiles cuando no presentan alteraciones nosotros hacemos una resonancia de 10 años y ojalá que no tenga ninguna alteración ¿si? pero lo habitual es que tenga muchas alteraciones entre ellas enfermedad tipo 2 ¿si? y otras más entonces solamente las imágenes aportan información concluyente cuando no hay hallazgos positivos ¿qué hacemos entonces como pasa en la mayoría de los casos cuando tenemos un animal con síntomas compatibles y con imágenes que nos están hablando de otra patología concomitante? bueno evaluar en el contexto del cuadro crítico y aquí lo que hay que ver es la rapidez de la progresión de la enfermedad si nosotros tenemos un animal que tiene un curso de 1 o 2 meses y ya está con una paraparicia no ambulatoria bueno probablemente no sea miropatía degenerativa la presencia de hiperestesia para el final recuerden que la miropatía degenerativa no da dolor en ninguna de sus etapas contra otras de las enfermedades que pueden padecerse y por el volumen de médula comprimida muchas veces uno ve protrusiones discales que realmente no justifican el cuadro clínico porque la médula no está comprimida contra el techo del canal vertebral entonces encontrar una protrusión discal si no hay una compresión que justifique la severidad del cuadro clínico realmente hay que desestimarlo de manera que seguramente esta frase la habrán escuchado alguna vez la clínica es soberana ¿ves? hay otras pruebas disponibles la prueba de la proliferación en vitro es la prueba que se hace sometiendo a los linfocitos periféricos al estímulo de un mitógeno timodependiente como la concanabalina o la fitromalutinina A entonces se hace un cultivo de linfocitos sometidos a esos mitógenos y se observa la ausencia de multiplicación de los linfocitos medidos por marcadores de ADN ¿sí? eso da un índice de multiplicación que es característico y uno dice bueno realmente hay una nifroproliferación disminuida normal o aumentada sin embargo esta prueba es absolutamente inespecífica hay un estudio donde falló dos veces para confirmar el diagnóstico en un perro confirmado por histopatología y hoy en día esta prueba se utiliza más que nada en el contexto de animales con enteropatía de tipo inmunomediada ¿sí? pero no se considera diagnóstica para miropatía degenerativa el análisis del líquido cefalorraquídeo también es absolutamente inespecífico y lo único que da en algunos casos es una disociación albuminocitológica es decir aumento de las proteínas porque en definitiva provoca a pesar de ser degenerativa inflamación en ausencia de celularidad y el electrodiagnóstico también es absolutamente inespecífico y va a ir variando a medida que va pasando el tiempo fíjense en un síndrome de motoneurona superior no tenemos afección de nada si hacemos una velocidad de conducción nerviosa es normal si hacemos una electromiografía es normal en los estadios avanzados si hay un síndrome de motoneurona inferior vamos a tener potenciales de denervación y vamos a tener velocidad de conducción nerviosa disminuida ¿sí? eso nos dice que hay mielopatía no nos dice simplemente que hay alteraciones en la motoneurona inferior o que no las hay en los estadios iniciales debido a esta inespecificidad del diagnóstico se buscó la presencia de biomarcadores es decir determinadas situaciones que sean específicos para mielopatía degenerativa pero sin embargo hoy por hoy no hay ningún biomarcador que sea específico ¿cuáles se intentaron estandarizar? algunos desde el punto de vista de la imagen sobre todo realizados con tomografía y milografía con tomografía en donde se vio que los animales afectados suelen tener otros trastornos concurrentes como estenosis del canal ortebral atrofia medular y atrofia de los músculos paraespinales sin embargo este trabajo tiene como crítica que los perros que se utilizaron para el diagnóstico no estuvieron confirmados por esta patología así que no sabemos si realmente tenían o no tenían mielopatía degenerativa en líquido cefalorraquidio se buscaron determinadas proteínas específicas algunas medidores de respuesta inmune como panglas oligoclonales de inmunoglobulina IgG proteína básica de la mielina 8-isoprostano que es un indicador que está en marcha la cascada del ácido araquidónico ¿sí? pero ninguna de ellas es específica la más consistente es la proteína básica de la mielina pero es un indicador de desmielinización no de mielopatía degenerativa ¿sí? algunas proteínas indicadores de toxicidad como la clasterina y la transtirretina estas dos particularmente la clasterina parecen ser las más específicas y parecen ser las que consistentemente están alteradas en mielopatía degenerativa igual que en esclerosis lateral amiotrófica del humano pero todavía falta demostrarlo y estandarizar la técnica y en cuanto a electrodiagnóstico se está poniendo a punto la estimación del número de unidades motoras que es un estudio que se utiliza mucho para cuantificar la tardía de unidades motoras en la neurona motor inferior en la esclerosis lateral amiotrófica del ser humano pero que en medicina veterinaria recién se está estandarizando y tiene que ser puesto a prueba con animales realmente afectados hoy por hoy el mejor biomarcador es el marcador genético y es la identificación de la homocigosis para la mutación SOD1-C118 ¿si? sin embargo esta prueba para identificar esta homocigosis tenemos que tener muy en claro muy en claro que no significa necesariamente que ese animal tenga mielopatía degenerativa sino que eleva el índice de sospecha para el animal en particular ¿si? lo que indica es que ese animal tiene un altísimo riesgo para tener mielopatía degenerativa ¿por qué? porque recuerden que muchos perros homocigotas para la mutación SOD1-C118 no desarrollan mielopatía degenerativa ¿si? por eso el diagnóstico definitivo es sintopatológico la prueba genética fue desarrollada por por el grupo de investigación de la Universidad de Missouri y hoy en día está disponible en el mercado es decir es una prueba que ustedes pueden acceder fácilmente si ustedes entran a la página de la Fundación Ortopédica para los Animales ahí tienen la dirección ¿si? se les va a desplegar un menú donde hay montones de test genéticos los que ustedes quieran los que a ustedes se les ocurra y entre ellos el test genético para la biopatía degenerativa cuesta en la cualidad 65 dólares ustedes clickean en el carrito de supermercado y compran el kit ¿si? se lo mandan por correo este kit consta de una paleta para tomar la muestra se obtiene hisopando la mejilla buscando saliva se embebe esta parte de la tarjeta que una vez que tiene cantidad suficiente de saliva cambia de color lo dejan secar al aire durante una hora lo vuelven a meter en el suegrecito y lo devuelven y le dan el diagnóstico 20, 25, 30 días después ¿si? esta es otra variante del kit en vez de tener un círculo violeta tiene cuatro circulitos blancos el procedimiento es el mismo ¿si? esta es la cara que ponen los perros cuando le están hisopando la mejilla entonces toman una muestra abundante de saliva que no cuesta nada el trabajo en un box se los aseguro hisopan bien la tarjetita ven el cambio de color la secan al aire la dejan reposar una hora la vuelven a poner en el suegrecito lo mandan por correo y en un mes tienen el diagnóstico ¿qué les va a decir esto? ¿si? por ejemplo esta es Molly una Fostarrier guay ¿si? que fue recibida el 17 de enero del 2014 fue procesada el 24 de enero y acá tienen el resultado homocigota para el gen mutante con riesgo de desarrollar mielopatía degenerativa ese es lo que ustedes le devuelvan ¿si? entonces esto es un test importante y porque lo tenemos disponible no es demasiado caro y nos da la pauta de que ese animal si bien no es 100% seguro que tenga mielopatía degenerativa si tiene la sincronología clínica correspondiente si tiene todas las pruebas complementarias de exclusión bueno es muy probable que tenga mielopatía degenerativa les cuento que en la Argentina se está desarrollando una prueba con sangre ¿si? para identificar mielopatía degenerativa y lo hacen el laboratorio de la pena lo están poniendo a punto ya tiene los aparatos en esta semana le llegaron los primers y probablemente en poco tiempo tengamos disponible una prueba no idéntica pero muy parecida en sangre en Argentina ¿cuáles son los hallazgos citopatológicos de mielopatía degenerativa? es importante tenerlo en cuenta por varios motivos primero porque la confirmación es citopatológica o sea si ustedes quieren saber si nuevamente el paciente tiene mielopatía degenerativa tiene que convencer al dueño primero que lo eutanasie segundo que si la eutanasia o si se muere espontáneamente les deje tomar una muestra de médula ¿si? y tercero tomar la muestra en tiempo y en forma para mandarla al laboratorio y que le diagnostique mielopatía degenerativa ¿si? entonces es importante primero porque es el diagnóstico de certeza segundo porque como dijimos que esta enfermedad es un ortólogo ortólogo significa que son genes equivalentes que han hecho una divergencia en la evolución pero que codifican los mismos productos ¿si? entonces como son ortólogos de la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis lateral amiotrófica es muy difícil de estudiar por histopatología en humanos porque a los humanos no se les eutanasia ¿si? y generalmente tampoco se les toma muestras una vez que mueren de manera que tener histopatología del sistema nervioso central de un humano o periférico es sumamente dificultoso en cambio los perros que pueden ser eutanasiados en distintos estadios de la enfermedad y pueden ser destinados a histopatología provocan o producen o proveen un método espectacular para estudiar enfermedades que van a ser humano ¿si? tal vez por eso en algunos lugares se eutanasian mucho más rápido que en otros porque en algunos lugares hacen una investigación más profunda que por ejemplo en esta parte del mundo ¿si? lo concreto es que la histopatología de la mielopatía degenerativa es un modelo espectacular para la fibrosis lateral amiotrófica y esto también tiene su historia durante muchísimos años se pensó que la mielopatía degenerativa era una axonopatía central restringida a la médula espinal con daño exclusivo en los tractos ascendentes y descendentes de la médula espinal ¿si? y las lesiones estuvieron muy bien caracterizadas una degeneración axonal de tipo no inflamatoria segmentaria no continua ¿si? con vaporización axonal con fragmentación de la mielina y fagocitosis con infiltración de macrófagos en forma secundaria al proceso desvienemizante afecta todos los tractos de los cordones medulares tanto los ascendentes como los descendentes sin embargo la principal cantidad de lesiones están los cordones laterales fundamentalmente en los tractos espinocerevelosos en los tractos córticos espinales ¿si? aunque también se ve afectado el cordón dorsal especialmente el fascículo más medial el fascículo grasa y también el cordón ventral pero la mayoría de las lesiones están en los cordones laterales la distribución longitudinal es muy variable ¿si? y varía no solamente entre las razas sino entre individuos de la misma raza pero si se pudiera hacer una generalización parece ser que las razas grandes tienen una distribución fundamentalmente toracolumbar aunque con extensión a la región cervical y las lesiones son discontinuas mientras que las razas pequeñas tienen lesiones mucho más continuas que se extienden desde la región lumbar hasta la región cervical este es el corte de una médula espinal con una ampliación en donde se ven los axones normal está tenida con la técnica de Kruger-Barrera en donde la sustancia blanca se ve de color azul y la sustancia gris de color violeta y aquí tenemos un carro con mielopatía degenerativa fíjense la pérdida del color celeste especialmente en determinadas partes de los colones laterales algo en la parte más medial de los colones nausales y algo en los colones ventrales donde se manifiesta la pérdida axonal y la diminimización y en la ampliación observen los pocos axones que quedan todo esto es giosis y relleno por la pérdida axonal en esta serie de fotos lo que observamos es la pérdida axonal y la desmielinización aquí vemos las vainas de mielina completamente hinchadas algunas sin axones ¿si? y otros que tienen restos de axones en degeneración aquí lo que vemos es una adquisición especial donde se ven estas estas burbujas estas nubecitas ¿si? son las cámaras de digestión donde están los axones fragmentados y las vainas de mielina degeneradas y aquí vemos una inmunohistoquímica donde se ven en color marrón verdoso los macrófagos inmunoreactivos para el marca 12 de 18 es decir acá hay activación de macrófagos para pavocitar todos estos restos de axones y de vainas de mielina degenerada entonces esa es la lesión que caracteriza a la médula de los animales con mielopatía degenerativa a partir del año 2009 donde se incrementa la investigación y avanza la investigación de esta patología se ve que la mielopatía degenerativa no es un trastorno exclusivamente medular sino que las lesiones se van a ampliar y se van a trasladar no solamente al sistema nervioso central sino también a los axones y al músculo ¿sí? por lo tanto a partir de 2009 el concepto de mielopatía degenerativa cambia de ser una axonopatía central a ser una axonopatía central y periférica ¿sí? y esto y esto justifica plenamente ese cambio de los signos clínicos de lesión de motoneuro superior a lesión de motoneuro inferior porque en estadios avanzados están afectados los axones y las miofibras ¿cuáles son los cambios principales que caracterizan a la lesión periférica en miropatía degenerativa? Sheldon que es referente en todo lo que es enfermedad neuromuscular nos cuenta que hay variabilidad en el tamaño de las fibras musculares con muchas fibras atróficas hay pérdida de fibras o boides de mielina todos estos hallamos consistentes con degeneración tipo valeriana o inclusive con una axonopatía dictada y en el nervio peronio que es donde se hacen los estudios de biopsia fundamentalmente hay masiva pérdida de fibras y además hay fibrosis endoneural en el 2013 se caracterizó la alteración de los músculos intercostales en los perros afectados si bien no se sabía bien por qué se mueren los animales con mielopatía degenerativa consistentemente se observa que cuando empieza el ayetadío finales hay una una falla respiratoria hay una disnea hay una angustia respiratoria y generalmente mueren por insuficiencia respiratoria bueno aquí tenemos dos preparados de perros normales y aquí tenemos dos de perros afectados fíjense fibras hipertrofiadas y fibras atrofiadas y la fibrosis endoneural la cantidad de tejido conectivo comparado con el normal que se ve metiendo en el músculo debido a la pérdida de fibras musculares aquí hay preparaciones de inmunohistoquímica en donde se ve el porcentaje de fibras tipo 1 y acá perros con distintos grados de avance el control y fíjense que los grados 3 y 4 hay un aumento del porcentaje de las fibras de tipo 1 en un corgi en un boxer control grado 2 y grado 3 todos los perros afectados con un porcentaje mayor de fibras tipo 1 que los perros control es decir los perros sin mielopatía degenerativa bien avanzando en el tiempo esto es interesante porque los cambios son secuenciales y los cambios en la histopatología van sucediéndose cada vez más de los 20 ¿si? desde el 73 hasta el 2009 teníamos que la mielopatía degenerativa no era una alteración exclusivamente medular en el 2009 se descubre que hay alteración además de los axones y de las miofibras en el 2011 se describen las alteraciones en los músculos intercostales sin embargo es muy importante para los investigadores demostrar que esta enfermedad es realmente un equivalente de la histole lateral amiotrófica porque si no se demuestra eso probablemente la investigación se detenga ¿si? mientras los investigadores humanos mantengan el interés en esta enfermedad va a haber plata va a haber recursos y va a haber avances si pierden el interés se va a estancar entonces hay mucha preocupación por demostrar que realmente este es un equivalente de la esclerosis lateral amiotrófica y hasta aquí lo que faltaba demostrar era que era realmente una enfermedad de motoneurona porque veíamos cambios en los tractos en los axones y en las fibras musculares pero no había nada que justificara el nombre de la enfermedad de motoneurona para ser una enfermedad de motoneurona tiene que haber alteraciones en donde en las motoneuronas ¿si? y lo que veíamos eran grumos de proteína plegada pero hasta ahora nadie había demostrado que había pérdida de neuronas en el cuerno ventral de sustancia gris medular hasta el año 2013 en donde se comunica bueno ya había sido comunicada la existencia de cambios ¿si? en la sustancia gris pero no se había identificado la pérdida de motoneuronas en el 2003 un grupo de investigación japonés estudió los cambios en la cantidad de neuronas y fundamentalmente de los niveles de transportadores de glutamato en esclerosis lateral amiotrófica está demostrado que la muerte neuronal se produce por exitotoxicidad debida a glutamato entonces siguiendo ese modelo los investigadores japoneses buscaron la pérdida de neuronas en base a la acumulación de glutamato y la forma de medir acumulación de glutamato indirectamente se hace evaluando los transportadores de glutamato ¿si? que están en los astrocitos fundamentalmente y en las neuronas que toman el glutamato de la hendidura sináptica y la vuelven a meter en el astrocito para iniciar todo el ciclo de regeneración si no hay transportadores de glutamato se asume que el glutamato se acumula de la hendidura sináptica y provoca exitotoxicidad ¿de acuerdo? bien estos investigadores demostraron una significativa disminución del número de neuronas en el fondo ventral de sustancia gris inagular utilizando marcadores de daño proteína fibrilar ácida de la glida microglida IBA1 beta3 tubulina y sinatoficina que mide la cantidad de sinapsis ¿si? también encontraron cromatolasis de neuronas con hipofusinosis y marcada disminución en la cantidad de sinapsis es decir no solamente hay pérdida de neuronas sino también pérdida de la cantidad de sinapsis y demostraron que el transportador de glutamato I estaba marcadamente disminuido ¿si? fíjense acá tenemos dos perros controles un bigl que es una razón que hasta ahora no se ha descubierto la mielopatía degenerativa un corgi sano y un corgi con mielopatía degenerativa todos ellos confirmados por histopatología ¿si? aquí vemos los axones positivos a inmunoreactividad en neurofilamentos fíjense la pérdida de neurofilamentos normales por la pérdida de axones el área positiva a inmunoreactividad en la proteína fibrilera ácida de la glía fíjense la cantidad de de tensión marrón mucho más marcada en el corgi con mielopatía degenerativa y el área positiva a inmunoreactividad a IVA1 que es todo marcador de daño neuronal ¿si? estas manchas de color marrón ¿si? aquí tenemos las áreas positivas a sinantoficina que nos medía la cantidad de sinapsis en bigl controles corgi controles y corgi con mielopatía degenerativa ¿si? fíjense que el marcador de sinantoficina está bien marcado valga la redundancia en el bigl marcado en el corgi y ausente en el corgi con mielopatía degenerativa y cuantificado fíjense en el nivel notoriamente descendido de la sinantoficina lo que nos está hablando de pérdida de sinapsis y estas son las áreas positivas a transportadores de glutamato en controles bigl corgi y animales afectados entonces este trabajo viene a demostrar sin lugar a dudas que hay pérdida de neuronas hay pérdida de sinapsis y esa pérdida neuronal es por exitotoxicidad mediada por deficiencia del ciclo glutamina glutamato por pérdida de transportadores tal como sucede la esclerosis lateral ametrófica ¿si? de manera que en esta enfermedad tenemos trastorno medular en un estadio posterior tenemos alteraciones en el cuerno ventral de sustancia gris medular y eso provoca las alteraciones en el axón y en las miofibras ¿si? con respecto a las lesiones cerebrales porque la esclerosis lateral ametrófica cursa con lesiones en la motoneurona superior y en la motoneurona inferior ¿si? lo que falta por demostrar en los perros son las alteraciones de neuronas en el tronco encefálico si bien en el año 2000 se comunicaron alteraciones cerebrales por cromatolisis terrenofagio y biosis en estos núcleos todas estas investigaciones no pudieron ser reproducidas en años posteriores por investigadores de mucho peso como Bramio Bandebelde o Marx que no las encontraron entonces esto es lo que está faltando para homologar claramente a la aminopatía degenerativa con la esclerosis lateral amiotrófica hablamos tanto de esclerosis lateral amiotrófica ¿de qué se trata esta esclerosis lateral amiotrófica? como decíamos es una enfermedad homotoneurona muy bien caracterizada en el humano el término esclerosis hace referencia al reemplazo de axones por tejido cicatrizal lateral a que está localizada en los cordones laterales ¿si? y restringida a los cordones laterales y amiotrófica es un término griego que significa músculos sin nutrientes que hace referencia a la lesión de motoneurona inferior que se produce en los estarios finales esta es una enfermedad como decíamos antes de motoneurona progresiva de comienzo tardío que produce degeneración de la motoneurona superior y la motoneurona inferior tal como parece que sucede en la aminopatía degenerativa hay dos formas una forma esporádica y una forma familiar y de la forma familiar las mutaciones en soduno son el 20% de los casos familiares ¿si? entonces es una enfermedad muy parecida a mielopatía degenerativa tiene algunas cosas que hacen ruido por ejemplo que se hereda por un patrón autosómico dominante y decidamos que aparentemente mielopatía degenerativa se le daba por una penetrancia incompleta con un patrón autosómico recesivo bien hay una forma ¿si? en los humanos que es la mutación D90A donde A es alanina y D ácido aspártico que se caracteriza porque hay inherencia recesiva con penetrancia incompleta y esta historia de la enfermedad en los humanos con esta mutación específica es muy parecida a la mielopatía degenerativa o sea esta es la forma de ELA que es claramente equivalente a la mielopatía degenerativa de la ovejera alemán ¿si? y es la que mantiene el interés de los investigadores y de los grupos que ponen recursos y financian estas investigaciones para que nosotros podamos ahorcar la mielopatía degenerativa ¿si? hay un par de diferencias que todavía tienen que ser aclaradas ¿cuáles son esas diferencias? primero que como dijimos antes no hay evidencia de degeneración neuronal ni en el cerebro ni en el trombocefálico es decir sabemos que hay una lesión de motoneurona inferior pero todavía no está demostrada la lesión de motoneurona superior sin embargo si nosotros vemos que esta es una enfermedad que se descubrió en el 73 que en el 2009 se descubrieron las primeras lesiones periféricas que en el 2011 se caracterizan las lesiones en los músculos intercostales en el 2013 las lesiones en cuerno ventral de sustancia gris medular muy probablemente en unos pocos meses tengamos alguna evidencia de este tipo de lesiones sin embargo esta creo yo es la más difícil de sostener en esclerosis lateral en nietrófica la axonopatía al revés en mielopatía degenerativa la axonopatía es difusa e involucra tanto tractos sensitivos como motores en cambio en esclerosis lateral en nietrófica los tractos afectados son exclusivamente motores y están restringidos al cordón lateral entonces esta topografía probablemente sea la más difícil de explicar ¿si? bien tratamiento ¿hay tratamiento para la miropatía degenerativa? no hay tratamiento ¿si? durante muchísimo tiempo especialmente cuando reinaba la hipótesis inmunomediada se sostenía que los animales respondían con prednisolona con antioxidantes de hecho Clemens en su página de la Universidad de Florida describe mejorías en base a estos tratamientos con antioxidantes y prednisolona en dosis inmunosupresoras bajando para buscar la dosis mínima efectiva sin embargo los que alguna vez hemos atendido a miropatía degenerativa sabemos que la prednisolona no hace absolutamente nada y los antioxidantes tampoco ¿si? también en una época cuando se pensaba que esta enfermedad era equivalente a la eflerosis múltiple de los humanos se introdujo el tratamiento con ácido épsilon-aminocapróbico porque era un inhibidor de una fase de ay no me sale la palabra bueno ya me va a salir pero inhibía un determinado ciclo de la medula espinal amén de que el ácido épsilon-aminocapróbico está discontinuado y no se consigue más tampoco el tratamiento daba ningún tipo de resultado en medicina humana hay algunos inhibidores de la de la captación de glutamato como el riusol pero en medicina veterinaria son tratamientos experimentales que están implementados de manera que hoy en día no hay ninguna modalidad terapéutica específica de negativa ni en humanos ni en medicina veterinaria ¿si? por lo tanto Susana después me vas a tener que pasar un porcentaje de tus ingresos la fisioterapia y la rehabilitación física es lo único es lo único que puede ayudar a los pacientes con mielopatía degenerativa ¿si? y esto no es una una observación empírica ¿si? hay un trabajo interesante del 2006 en donde se compararon pacientes con mielopatía degenerativa o con una presunción diagnóstica muy alta de mielopatía degenerativa haciendo un ritmo de fisioterapia intensiva que incluía ejercicios de marcha 3 a 5 veces por día masajes movimientos pasivos articulares 3 veces al día o hidroterapia diaria contra fisioterapia moderada donde la frecuencia era más esporádica y pacientes sin fisioterapia que dueños ¿eh? ¿no? que dueños se les hacía un seguimiento telefónico se les hizo un seguimiento telefónico y clínico durante un tiempo y se ve que la sobrevida de estos pacientes con una buena calidad es de 255 130 y 55 días de acuerdo al ritmo de fisioterapia que se imponga de manera que realmente la fisioterapia es la alternativa para prolongar la vida útil de estos animales obviamente no los van a curar porque esta es una enfermedad irreveriblemente progresiva pero realmente como la enfermedad de motoneurón inferior tarda en instalarse ¿sí? y no se da por pérdida de la placa neuromuscular es lógico pensar que la fisioterapia puede alargar ¿sí? los tiempos de vida útil de nuestros pacientes bien para concluir ¿sí? una conclusión un poco larga que es la mielopatía una enfermedad neurodegenerativa de animales adultos de comienzo insidioso de curso progresivo que afecta montones de razas de perros no solamente al ovejero alemán o al bóxer inicialmente y clásicamente lo que vamos a encontrar es una lesión de motoneurona superior de localización toracolumbar pero tener en cuenta que hoy sabemos que con el tiempo ese cuadro clínico va a ir cambiando y nos vamos a encontrar finalmente con una lesión de motoneurona inferior generalizada el diagnóstico clínico lo establecemos en base a reseña a la revisación y fundamentalmente a la ausencia de hallazgos positivos en los exámenes complementarios pero si nosotros queremos decir este perro tiene hematopatía degenerativa tenemos que hacer hipopatología en relación a su etiología sabemos que hay mutaciones genéticas la S.O.1 C.118 y la S.O.1 C.52 que van a codificar enzimas mutantes que tienen esta variación que producen agregados intracelulares neurotóxicos ¿cómo funciona esta neurotoxicidad? todavía no se sabe pero sabemos que están mucho más expuestas las motoneuronas que hay otras células que también tienen estos agregados pero probablemente la motoneurona por la longitud del axón es mucho más sensible a este tipo de toxicidad nosotros tenemos la herramienta para identificar la homocigosis para estos salios mutantes para este específicamente para este todavía no hay ninguna prueba comercial pero tener en cuenta que esa herramienta la tenemos que usar con cautela ¿sí? esa herramienta genética primero no sirve para hacer selección de reproductores ¿eh? porque muchos animales con la homocigosis para el alero mutante no desarrollan enfermedad y segundo es importante que la homocigosis para el alero mutante en un animal con síntomas eleva terriblemente el índice de sospechas pero el diagnóstico definitivo sigue siendo histopatológico ¿sí? hoy en día se están estudiando marcadores más específicos especialmente en líquidos cefalorraquidio decíamos que la clusterina es el marcador más prometedor en esto que le parece ser el más específico de mielopatía degenerativa que sustente este análisis genético que es más sencillo de hacer ¿sí? finalmente decimos que la identificación de SAUD1 nos permitió establecer un enlace genético entre mielopatía degenerativa y esclerosis lateral amiotrófica que por transformar la mielopatía degenerativa en el primer modelo animal espontáneo para la enfermedad humana ha permitido un avance espectacular en cuanto al conocimiento de esta enfermedad en los últimos 5 años y probablemente tengamos muchísima más información en los futuros 5 años que viene así que hay que estar atentos porque de esta enfermedad todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas muchísimas gracias una cosa Fernando con acupuntura responde bastante bien en general lográs cuando viene cayendo levantan un poquito si no tiene una meseta la caída es mucho más lenta pero es progresiva y no hay forma para tuve callos de un perro con neopatía extendiativa y lo que mejora aparte de todo mejora mucho el estado general de mi mar si no, sin duda lo que tenemos que acostumbrarnos es a documentar todas estas cosas y poder demostrar que realmente las distintas opciones de fisioterapia y rehabilitación las tradicionales y las no tradicionales son igualmente beneficiosas y pueden prolongar la vida útil obviamente no esperamos una neuropatía degenerativa si no, es frenar y mejorar no exactamente pero en un animal de 9, 10, 11 años que vos le estés alargando su vida en 6 meses, 7 meses es un montón de tiempo si no, a veces tuve casos de más cuando uno lo agarra ya digamos el 4 ya está avanzado y pasó por todos los colegas por todo tipo de tratamientos corticoides digamos todos los dos tradicionales que se usaban y digamos no es que uno lo agarra en un principio siempre me tiran el descarte entonces digamos si que sobrevive a 6 meses está un año un mes no, está bueno está bueno bueno, por eso acá hay que lo que es importante es tenerlo presente y documentar el trabajo documentarlo y tratar de hacer diagnóstico definitivo porque por ahí uno puede decir pero vos llegaste al diagnóstico patológico de miropatía y uno dice y no pero tuve una presunción casi de certeza yo en general sospecho mucho de miropatía porque la mayoría de las patologías de compulsión medular digamos las típicas de artrosis de columna en general responden muy bien o bueno si hay una compresión digamos una sección medular obviamente que ninguna pero hay una respuesta donde se ve la respuesta del animal la gran mejoría y se mantiene el tiempo la miropatía te da respuesta que levantan hasta ahí no más se mantienen un poco pero el bamboleo digamos ese tipo de cosas lo siguen manteniendo pero no hay gran respuesta el problema es cuando tenés patologías concurrentes bueno las dos cosas más complicadas claro ahí el problema es documentar qué es lo que está mejorando qué es lo que no está mejorando qué es lo que determina la caída ¿sí? porque también bueno esto lo haría como para otra charla pero hay que tener en cuenta que las protrusiones crónicas ¿sí? especialmente cuando llegan a un grado de tamaño tal y de compresión tal que superaron todos los mecanismos de compensación medulares convengamos que tienen un curso similar a la miropatía de la negativa porque por más que uno las opere por más que uno descomprima ya la médula está hipóxica está isquémica hay pérdida de axones es decir eso se transforma en una verdadera miropatía degenerativa pero no genética sino isquémica y por toxicidad de otro tipo ¿no? ¿serían más signos de distribución que de color? claro claro pero por eso digo el gran problema de la miropatía y de documentar lo que dice José que yo comparto absolutamente pero por ahí en un foro uno podría decir bueno y ¿cómo sabes que estás tratando miropatía degenerativa? bueno entonces lo que tenemos que tratar de hacer es documentarlo y la mejor forma de documentar es convencer a los dueños para que no sean a los pacientes a pesar de lo duro que es esto ¿no? yo lo digo como veterinario que uno se termina encariñando con los pacientes después de meses y hasta años de tratamiento y a veces da lástima hacer una necropsia y lo digo también como propietario de animales que muchas veces cuando se muere su animal lo que menos quiere es necropsiarlo pero sin embargo es realmente útil no simplemente para sacarnos la duda porque no es una cuestión de sacarnos la duda y decir si realmente teníamos razón estábamos tratando una miropatía degenerativa sino para sacar conclusiones que le puedan servir a muchos otros perros esto que parece una frase armada parece que uno quisiera decirle esto a los propietarios para convencerlo que no se da en el paciente es una realidad ¿sí? nosotros de un cadáver aprendemos muchísimo aprendemos muchísimo aprendemos en qué nos equivocamos aprendemos en qué asaltamos muchas veces aprendemos qué deberíamos haber hecho y qué no hicimos o qué hicimos y qué no deberíamos haber hecho entonces realmente es una práctica que deberíamos hacer necropsia ¿sí? obviamente que también es difícil hacer una necropsia y procesar si te va nervioso porque con las características del tejido uno tiene que extraer la muestra fresca y procesarla rápidamente porque si no realmente no sirve para nada pero bueno es cuestión de entrenamiento y cuestión de ponernos las pilas y tratar de empezar ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿comentarios? ¿de pacientes que han tenido? no el tema de la me parece muy curioso que la causa sea la déficit el trastorno de esta superoxidinutasa que justamente generaría una mayor liberación de radicales libres o que actúe no, no al contrario lo que hace es amortiguar la liberación de radicales libres por eso no está o sea en el día igual igual no está por lo que entendí no está todo claro si es por la lesión tóxica de la misma proteína plegada o por la acción formación de radicales libres porque no está esta enzima claro en definitiva la falta la enzima está no es que falta a ver la enzima está pero está está plegada y está en forma de grumos pero no es funcional o es funcional no es funcional entonces la demostración de que la proteína plegada realmente provoca un estrés del retículo endoplasmático por oxidación es la presencia no solamente de la proteína disulfuro y somerasa que está siempre colocalizada está demostrado que está presente junto con los grumos de superóxido de mutasa sino también la expresión de un montón de genes y otras enzimas que lo que hacen es tratar de corregir ese plegamiento y hacerlo normal para que pueda funcionar todo normalmente es decir nosotros hoy sabemos que el estrés oxidativo al que se ve sometido el retículo endoplasmático está presente y ese estrés oxidativo probablemente coexista con otras cosas hay exito de toxicidad por glutamato hay pérdida de transportadores de glutamato por eso digo esto es un avance importante pero todavía faltan esclarecer muchos otros eslabones para decir con certeza que la fisiopatología es esta, esta y esta ¿sí? ¿y tratamientos con antioxidantes con grupo control? ¿no se hicieron estudios? Sí, sí, sí con vitamina E Clemons ha trabajado muchísimo con antioxidantes no solamente con vitamina E y C sino que trabajó con con montones de de productos naturales con ginseng y con otros más yo los invito a que lean a que visiten la página de Clemons porque Clemons es un neurofisiólogo reconocido que está casado con una japonesa ¿sí? y él en algún momento de su vida hizo un no sé si un si un cambio ¿sí? pero pero incorporó una serie de de terapias alternativas entre ellas la fitoterapia y otras cosas donde la base de su tratamiento era los antioxidantes ¿sí? y sin embargo no no hay gran suceso en el tratamiento ¿sí? evidentemente hay un proceso degenerativo inexorable irreversible progresivo que termina con la muerte neuronal bueno uno evidentemente lo puede leprecer y el trabajo de la fisioterapia lo demuestra obviamente la fisioterapia también funciona a nivel molecular revirtiendo el estrés oxidativo por otros mecanismos de manera que esa es una de las puntas donde hay que apuntarnos ¿sí? a veces el desafío que pone muy temprano es si uno diagnostica la cronoma genética por el test cuando el animal no tiene síntomas ahí es donde uno puede tal vez en forma preventiva hacer pruebas con antioxidantes pero ahí vas a tener un problema y es que hay muchos animales que tienen la homocidosis para el albero mutante que nunca desarrollan síntomas entonces ¿cómo sabés vos que la falta de signos se debe a tu tratamiento y que no es una penetrancia incompleta? es complicado no es tan sencillo si no sería muy fácil vos tomás cachorros y le haces toda la prueba genética ¿sí? y a los que tienen la homocidosis les haces todos los tratamientos que quieras y decís muy risueño bueno este que no se enfermó es el éxito me voy a ganar un Nobel con este cachorro ¿eh? y desgraciadamente no es tan fácil probablemente como decíamos antes ¿no? haya otros genes involucrados ¿sí? y también debe haber factores ambientales que actúan como disparadores debe ser una cosa multicausal el hecho de que ya haya descubierto la homocidosis para la proteína que modifica la proteína SOD1 es una punta importantísima pero no es la no es la solución del problema es una punta ¿sí? es una punta pero es una punta importante ¿eh? fijate que en medicina humana están igual están igual ¿eh? con muchos más medios con muchos más recursos y con enfermedades que son devastadoras para una buena parte de la población humana de manera que desgraciadamente no es tan sencillo ¿sí? pero bueno son todas herramientas como para tener en cuenta y lo que es importante es saber que hoy tenemos una metodología diagnóstica que nos da una muy buena aproximación ¿sí? la tenemos disponible por internet y la vamos a tener disponible en Argentina mandando sangre con esta ¿eh? esto es en breve no sé cuál va a ser el costo pero no creo que difiera mucho de los 65 dólares o por lo menos no debería ¿eh? ¿preguntas? ¿commentarios? ¿no? bien bueno les agradezco entonces haber concurrido y los invito al seminario del mes que viene que vamos a hablar de estatus epiléptico a cargo de la doctora Mónica Graeta gracias aplausos